Jajajaja Jajaja Grilla Party Jajajajaja Jajajajaja Un grupo de escuadr, mi gente Se va, jovenimos escalando Se va Hasta Sacramento, California, mi gente Me han comentado que por ahí Me andan buscando Que tengo precio En mi cabeza y voy pa' Bajo, pero Para aclarar, fui creado Entre malandros Mi pura madre que Me espante con balazos Más vale Solo que andar mal Acompañado Un día lo comprobé Cuando me traicionaron Y desde entonces Siempre la traigo pa' Pa' grado Nunca le piensan Intentarme, soy graduado Cierra los hijos Si la verdad no te sabes Andas hablando Andas hablando de la gente Palsedades Porque un día con esa gente Irás toparse Así es que cuida Tus palabras y carácter Tus palabras y carácter Y tengo gente que me cuida Donde sea Lujos, exclusivos Todo lo que yo quiera Arroz Arroz, dulces, diamantes Y mucha pelea La vida recia Vivo a gusto Y sin quejas Y en caravana a gusto Nos verán Naciano Antros, exclusivos Por pelearse Por caballos Yo como todos Tengo años Dubleteando Pero es pasado Y al aquí Ya no bajamos Y hay que comer callados chavalones Que la envidia se encuentra suelta Urdes, cuatro parientes Urdes, cuatro parientes Tráscole, Copa Manny Copa Nax Copa Blisby Amonos, recio, carnales Cuatro parientes Ya van dos veces de la muerte me he escapado Y me la creo que sigo aquí respirando Primero me tiraron unos cuantos balazos Y la segunda me desearon los contrarios Nunca presumes adelante de la gente Hacias corriente Recuerda de donde viene Porque lo que haces Algún día se te regrese No andas cambiando Por mirar unos billetes Ando armado y listo Para los contrarios Y quieren pleito Pues ya saben Donde van Yo gasto feria Mientras andan enojados Y pura madre Que me pare Voy pa' largo Y tengo gente Que me cuida Donde sea Lujos Jesús Y vos Todo lo que yo quiera Arroz Lujosos Diamantes Y mucha feria La vida Recia Vivo a gusto Y sin quejas Y en caravana A gusto Nos verán Pasión Antros exclusivos Peleas de vos Caballos Yo como todos Tengo años batallando Pero es pasado Ya de aquí Ya no bajamos Y así Y así Y así Y más claro Me quedan Y 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 Con papá Please neue Compá Manny Travis Calê Viejo Y Seguiremos Haciendo fashionable o no acompañados y de aquí ya no bajamos parientes